cómo va la vaina en el congreso el receso se ha utilizado por el gobierno para insistir en la compra de votos y compromisos parlamentarios columna de enrique gómez para la revista semana pues mal claro como se esperaba y se vaticinó para dónde va la vaina de para atrás como es evidente esa certeza no le escapa a nadie entonces para qué escribir sobre este tema para hacer el inventario de callos ideas en diferencias en las cuales ya pronto o ahora mismo la sociedad colombiana se estará asumiendo porque ante la sumatoria de complicaciones derivadas de la incuria incompetencia e inmoralidad de petro y el plan concreto y certero de reencochar a la guerrilla colombiana y abrirle espacios en todo el país como palanca para suspender la constitución desde la presidencia misma como lo hemos denunciado la reacción colombiana no será contundente las elecciones de octubre serán un languido ejercicio dominado por las mafias políticas de siempre que no sean por aludidas por un castigo electoral que sufrieron en las elecciones de 2022 y en donde los partidos de oposición tratarán de ganar curules capitales y gobernaciones contra las componendas de siempre y partidos de la coalición de gobierno o partidos que dicen que se salieron de la coalición de gobierno pero que siguen pelechando resquicios de burocracia que petro les ha dejado la izquierda no andará bien en estas elecciones y el reto fuerte será quitarles capitales importantes porque la izquierda ya sabe y conoce a los patrones de la compra de votos y aparecen las regiones con los bolsillos llenos de billetes puestos y contratos no será nada fácil y quienes se imaginan que el desprestigio de petro basta para superar los malos hábitos de los políticos sus componendas y su complejo histórico en cercarse al poder y la gobernabilidad se equivocan el pragmatismo no desaparece y será inevitable la violencia entregará gobernabilidad a la guerrilla en muchas zonas del país con la anuencia del gobierno nacional en el congreso el exceso se ha utilizado por el gobierno para insistir en la compra de votos y compromisos parlamentarios la falta de popularidad de las reformas no es obvio para que los congresistas aprovechen la creciente debilidad del gobierno un gobierno débil es un deleite para una clase política ansiosa de reelegirse sin importar los compromisos que posiblemente sólo cumplirán parcialmente el empresariado se lamenta siempre se lamenta pero el labios para adentro anda más tranquilo en la medida de que ve como el gobierno se hunde en sus propios escándalos y errores la coyuntura se torna en oportunidad no sólo se implanta la sensación de que las reformas si logran salir del congreso serán atenuadas y concertadas el empresariado se acomoda a la coyuntura de inseguridad traslada a riesgos y si bien pierde rentabilidad y pierde inversiones no va a dejar de tener utilidades acudir a experiencias pasadas y seguirá luchando por mantener sus espacios productivos en medio de la violencia y la zozobra los diálogos seguirán a pesar de las masacres en puntos de los hostigamientos de la guerrilla en más municipios aumentar la violencia y presencia guerrillera es su fin último en la lógica siniestra de los negociadores y alcahuetas de los asesinos permitir los desafueros con el cese de operaciones de la fuerza pública legitima el diálogo por lo amplia que se vuelve la presencia guerrillera alimentemos a la bestia para justificar la necesidad de dialogar con ella contemporáneos con la violencia y justifiquémosla como resultado de la injusticia de la sociedad que la padece dicen este cinismo condujo a la negociación de la habana con las farc que hoy sigue siendo el grupo guerrillero más grande del país a pesar de haberle a el país entregado la impunidad y el acceso pleno a las instituciones lo más grave es que los reflejos de supervivencia superación saturación y escepticismo llevarán a la población a aceptar la coyuntura como un nuevo estatus quo las promesas de cambio de petro serán olvidadas rápidamente en las olas de la crisis de la financiación de la campaña la ilusión ya se perdió lo que le queda a la nación colombiana es el retorno a la autoconservación material y psicológica como la tortuga o el arma de ello el pueblo colombiano se esconderá en su caparazón se tapará en los oídos ante las noticias de la violencia creciente la criminalidad trampante y las revelaciones por venir del escándalo de la financiación de la campaña petro presidente y la población como siempre buscará manera de adaptarse a estos flagelos ya vividos mientras que la política se devora petro los empresarios lo manipulan y una prensa frenética compite en el infinito carrusel de la chiva y la morbosidad enterrará a sus muertos ahorrará para un nuevo celular o televisor o vehículo emigrará y buscará soledad en cualquier divertimento el concurso televisivo de moda el chisme de los famosos o los triunfos y angustias de nuestros deportistas este ver nación no puede durar décadas destruir generaciones y retrasarnos más lustros en la superación del subdesarrollo por eso debemos ejercer de liderazgo de lo posible en todos los ámbitos si podemos salir pronto de ese tropiezo de petro si enfrentamos ahora nuestros retos con líderes que crean de verdad en la democracia en nuestros logros en las instituciones y no teman ponerse la camiseta de la defensa contundente de la seguridad ciudadana